Hola chicas, ¿cómo están? Que mi Dios me las bendiga. Les comento que el día de hoy tenemos Storytime. El Storytime del día de hoy nos llega desde la ciudad de Panamá, una chica panameña de 45 años que en el año de 1997 se enamoró perdidamente de un ciudadano de nacionalidad holandesa. Así que empecemos el Storytime. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y si tienes alguna historia interesante que contarme, envíamela al Instagram que te estoy recibiendo por allá. Por el Instagram recibo todas las historias que ustedes me envían, chicas. Empecemos el Storytime. En 1997 nos cuenta nuestra amiga que ella tenía duras penas 20 años. Ella había terminado su colegio y se puso a trabajar y ella dice que trabajaba en una boutique vendiendo ropa. Y en esta boutique ella tenía muchísimas compañeras de trabajo. En una de ellas se hizo muy cercana, entonces ella siempre la veía que esta chica andaba bien vestida y siempre se la veía bien. Entonces ellas empezaron a hacerse más cercanas y esta chica le comentó que ella tenía a su novio que era holandés y le dijo, mira, yo tengo mi novio que es holandés y es extranjero y nosotros nos conocimos por medio de otra. Bueno, otra chica también le habían presentado a esta muchacha, a ese holandés. Entonces ella le dice, mira, ellos están aquí en Panamá porque una empresa holandesa los trajo por este problema del dragado y construcción del canal. Bueno, estaban en reparaciones del canal de Panamá. Entonces le dice a ella, ¿y para qué? Dice, son muchísimos holandeses y personas de diferentes nacionalidades. Y dice, si tú deseas, dice, yo te puedo llevar, dice, porque ellos, ellos, la compañía les renta una casa. Ellos vivían en una casa que era como prácticamente como un hotel. Entonces, dice, ellos pasan ahí y dice, siempre los fines de semana nos reunimos, sabemos tomar, sabemos hacer fiestas, si tú quieres, yo te invito uno de estos días. Entonces ella como que le pareció algo extraño y dijo que no, ella no aceptó. También porque como ella vivía con sus padres y ya no tenía hijos, entonces como que no le pareció. Entonces ella pasó el tiempo, pasó el tiempo y esta amiga siempre le insistía, le decía que sí, que mira, que vamos, que hay muchos holandeses solos. Y dice, y tú puedes conocer a alguien y todo. Bueno, le metió la inquietud hasta que esta chica aceptó ir a esa casa. Resulta que cuando ella llegó, efectivo, puros holandeses, todos trabajaban en la compañía y todo. Dice que se pusieron a tomar y ahí ella hizo match esa noche con un señor. Ella tenía 20 años y este hombre tenía 48 años. A ella le pareció que este tipo estaba muy grande para ella, pero como era un hombre atractivo y ahí se queda guapísimo, ellos empezaron a conocerse. Chicas, like para la parte 2. Gracias. Gracias.